¡Suscríbete al canal! Los concursantes tienen que elegir la respuesta incorrecta. Se le va a la selección múltiple. Todas las demás respuestas van a ser correctas y va a haber una que no encaja en el sentido de la pregunta. Entonces, ustedes deben elegir esa pregunta. Déjame ver si entendí. Te puedo poner un ejemplo. Vamos a ver. La alemana, Raeldo y Javier. ¿Cuál es la intrusión? Raeldo. ¡Qué bueno, qué bueno, señores! Continuamos a agradecer a nuestros amigos de BuzzFace de Venezuela que nos hicieron nuestro bumper. Están escuchando allá arriba los chicos de BuzzFace. ¡Qué bueno, gracias! Ya saben, chicos, tienen tres minutos. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no. Tres minutos. Ambos equipos para responder correctamente. Perdón, ellos tienen tres minutos y nosotros diez minutos. ¿Qué pasa? Tres, dos. ¿Qué pasa? Pudiéramos hacerlo así perfectamente. Digo, pudiéramos ganar más. Como quieran ustedes, mis hijos. En este caso, sí pido mucha concentración. No, no, no. Por favor, cuando diga Luis José. Ponte serio. Solo Luis José me habla. Ivón, solo Ivón. Kenny, Karina, Maury. Miralo. Y ellos me van a responder. Lo podemos poner en orden de edad. Yo con Ivón. ¿Qué? Pero tú primero. En todo caso. Entonces, arrancamos inmediatamente. Esto es el intruso. ¿Entendieron ya cómo es? Colombia. Dale. Me dieron el ejemplo de Colombia. Vamos a ver cuándo arranca el tiempo. Vamos a ver, vamos a ver. Me avisa, producción me dice que... ¡Tiempo! Inmediatamente vamos a ver, señor Grullón. Todos son ingredientes de un tresleche tradicional. ¿Cuál es el intruso? Harina, helado de vainilla, huevos o leche condensada. ¡Harina! ¡Harina! Muy mal porque el intruso es helado de vainilla. Ivón Verascoico. Todas son palabras que tienen tres letras S. ¿Cuál es el intruso? Sinusitis, obsesiones, exquisiteces, psicosis. Colombia. Exquisiteces. Exquisiteces. Muy bien, Ivón. Gracias. Señor Germán, todos están relacionados con el número tres. ¿Cuál es el intruso? Las carabelas de Colón. Tortugas Ninja. Los Reyes Magos. ¿O Los Ángeles de Charly? Los Ángeles de Charly. Los Ángeles de Charly. ¡Qué mal! Son las Tortugas Ninja. Señor Germán, Karina Larrauri. Vamos a ver. ¿Qué ves? Ahí vamos a ver. ¿Qué ves? Todas son horas específicas que menciona la canción Visa para un Sueño de Juan Luis Guerra. ¿Cuál es el intruso? ¿Tres de la mañana? ¿Cinco de la mañana? ¿Siete de la mañana? ¿O nueve de la mañana? Nueve de la mañana. ¿Nueve de la mañana? No. ¡Tres de la mañana! Otra muy mal también. Señora Mauri Sánchez. ¡Ay! ¡Y dime, dime! Todos son meses que tienen 31 días. ¿Cuál es el intruso? ¿Enero, noviembre, julio o marzo? Noviembre. Noviembre. Muy bien, señor Sánchez. Muy bien. ¡Míos míos! Seguimos contigo. Vamos a ver, Miralba. Tres son los colores que forman la bandera de Italia. ¿Cuál es el intruso? Verde, blanco, azul o rojo. Azul. Azul. Muy bien. Muy bien, por supuesto. Es fácil que ya lo dices. Ay, ¿por qué le ponen fácil? Voy contigo, señor Grullón. Este está muy fácil, señor Grullón. Algo, algo. Este está muy fácil. Dímelo al paso para procesarla. Lo voy a decir al paso. Todas son clasificaciones de los triángulos según la forma de sus lados. ¿Cuál es el intruso? Isósceles, equilátero, rectángulo o escaleno. Es fácil. Rectángulo. Muy bien, señor Grullón. Rectángulo. Ivón Vera. Vamos a ver, Ivón Vera. Todos son países que se encuentran entre los tres más grandes del mundo. Ok. ¿Cuál es el intruso? Australia, Canadá, Estados Unidos o Rusia. Australia. Australia. Muy bien, Ivón. Ya lo sé. Muy bien, por supuesto. Señor Germán, nos vamos inmediatamente contigo. El triatlón es un deporte individual que incluye tres disciplinas deportivas. ¿Cuál es el intruso? ¿Ciclismo, natación, carrera a pie o motociclismo? Motociclismo. Muy bien, señor Grullón. Nos vamos contigo, Karina Larrauri. Todo sucedió en el 2003. ¿Cuál es el intruso? Ay, ay, ay. Amelia ganó Miss Universo. Último vuelo del Concord. Se publica el código Da Vinci. Raúl Castro es elegido presidente de Cuba. El último vuelo del Concord. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. El último vuelo del Concord. El último vuelo del Concord. Qué guayata. El intruso era Raúl Castro, ese elegido presidente. Ahí están. Así que vamos a ver, según nuestra querida Alemana. Que hable Alemana ahora. Vamos a ver cómo está la puntuación. Adelante, Alemana. Dime cómo van los chicos. Bueno, señores, las grandiosas contestaron tres respuestas correctas, de manera que tienen 3.000 puntos. ¡Bien! ¡Qué bueno! Los temores respondieron tres preguntas correctamente, por lo que tienen 3.000 puntos ganados. Bien. Las grandiosas llevan acumulados 9.000 puntos y los temores 6.000. ¡Bien! Por lo menos va muy bien. ¡Vamos en segundo lugar! ¡Vamos en segundo lugar! Grandiosas, 9.000 puntos contra 6.000 puntos de los temores. Vamos a una pausita y en breve continuamos con Qué Chévere Saber. ¡Adelante! ¡Cólisos! ¡Codión! ¡Gracias! ¡Cá implications! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.